Que los números hablen, John Mico le tiró al Mighty y este respondió Mientras tanto estamos cantando torta, la que puede puede y la que no puede soportar Pero antes recuerda seguir mi playlist serie de Sir Toti, donde agregó canciones de las citas nacionales Ahora siguiendo, lo que fuera anterior miércoles 10 de enero, se lanzó la primera Bizarro Music Session del año En la que tuvo como protagonista a ni más ni menos que la reconocida cantante puertorriqueña John Mico En el poco tiempo de haberse lanzado su colaboración, encendería alarmas con un par de barras Que según el público, irían dirigidas a al Mighty Pero ¿por qué serían dirigidas a este? Pues recordemos que en varias ocasiones, esta manifestó estar en contra de la orientación sexual de María Sacando la voz por las mujeres, John Mico y Reinau Son dos nenas que le están metiendo bien duro Y me gusta lo que están haciendo Y viene del mismo pueblo que... John Mico viene del mismo pueblo que Ibi Queen ¿De qué? Del mismo pueblo que Ibi Queen ¿A ti te pagan por apoyar a esa gente? No mi amor, no Parece que sí Pues no Te pagan Te pagan, te pagan, te pagan Yo soy bien honesta Te pagan por ahí, te pagan por abajo de la mesa Si me pagaran para la taría yo, que te irá para atrás ¿Estás malo y tú te irá para atrás? A mí tú no me dañe a los niños, hermana Tú me dañe a los niños y nos vamos a matar aquí, hermana No me dañe a los niños, no vamos a sexualismo, no El lesbianismo se acabó Se acabó y no me vas a aguantar la lengua para que lo diga Estás malo y se acabó Me metes con Dios y le dan la Biblia Y que los pais se vuelvan hombres Y que las mares se vuelvan duras Para que los niños lo saquen así Mala mía Y me voy para el carajo ya Ya con este historial, las puyas de la sesión tendrían su nombre Las cuales el propio Alejandro no se trataría en responder Muchacho, estás más floja que diente de leche Siguiendo con la novela que enciende el propio cubano Que en una entrevista con Chente detalló no estar en su contra Sino de su decisión de estar con personas de su mismo sexo ¿Por qué le estás tirando a Mico? Sí, lo que tengo con Mico es un quiqueo Estoy quiqueando con ella Ok Tú entiendes, un vacilón No, 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 no Eso no es real No, no No hay un odio por ella, tú me entiendes No hay un odio, simplemente el mensaje que ella lleva Yo no lo voy a apoyar Y yo no me voy a caer callao Con todas las sangranazas, batería Mala mía Y cosas que le están enseñando a los niños Y malos ejemplos ¿Me entiendes? Ya basta Ya yo creo que es suficiente con todos los raperos que habemos Que cantamos de la misma mierda ¿Tú me entiendes? Una mierda nueva y más asquerosa Para los niños Está fuerte En verdad Está fuerte ¿Pero dónde está la línea? Está fuerte Está cruzando Ya los niños, ¿me entiendes? Están perdiendo la inocencia Y cuando un niño pierde la inocencia Un niño se va apareciendo Asimismo, la única vez que se referiría al tema Jung Mico mencionó no estar afectada por sus palabras ¿Con todo lo de All Mighties? Ah, ya, ya, ya Digo, está bien Te eleva mucho, ¿no? Bueno, en parte Como que no me afecta Yo brego con Muchas All Mighties Todos los días de mi vida Lo he bregado con muchos Todo Desde pequeñas Para mí no fue nada No me afectó Y siento que El hecho de que he venido a me trepo Fue una contestación también Y Yo no tuve que decir nada No iba a decir nada de Nigo Yo no iba a darle el look A nada negativo Ajá Fue una contestación en sí Y habló solito Esa es que la música hable sola Que los números hablen Que hable mi público Que hable la fanaticada Sí Se sientes un cambio Yo ni de eso me estaba No entiendo Se me había olvidado Y todo Ahora que me lo dicen Sí, no O sea, es que yo vi eso Porque pasó lo del Choli Luego pasó esto Y es como de Ah, nada más de generar más ruido Eso es lo que te digo Yo siempre digo Que la música va a hablar sola Que mi público también va a hablar por mí Mi imagen Que a que yo decido De darle mi tiempo Porque yo A mí siempre me menciono Desde chiquita Que uno tiene que escoger Sus batallas Eso Para mí eso era tan irrelevante Y tan Es nada nuevo Ajá No iba a darle luz a eso Sí Y yo Me acaban de llamarme Para treparme en el Choli ¿Tú te crees que eso me importa? Sí Pero y tú ¿Qué opinas de esto?